Ronald Koeman explota y confirma la campañita de la prensa, de Mundo Deportivo, de algunos periodistas, Luis Canut, Xavier Bosch, la campaña que han hecho en los últimos días. Ronald Koeman la acaba de confirmar en rueda de prensa y acaba de decir que no se ha sentido apoyado por Joan Laporta, por el club, por Joan Laporta, y ha pedido respeto. Vamos, que yo creo que se le ha ido de las manos bastante la rueda de prensa y que acaba de firmar su finiquito definitivamente. ¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Segundo vídeo del día, espero que muy bien. Bueno, Ronald Koeman ha hablado en la previa del partido contra el Eibar, último partido de Liga, la Liga ya está efectivamente perdida, y ha sido preguntado por los últimos días, por las últimas semanas, por cómo se ha sentido, si piensa que va a seguir, si piensa que no, él ha dicho que quiere seguir, pero vamos ya con esas declaraciones que sin duda van a dar de qué hablar. Hay que respetar más al entrenador y a los jugadores. Entramos en esta página y leemos cómo el entrenador azulgrana ha lamentado lo ocurrido en los últimos días y que en este club salen demasiadas cosas que no pueden salir. Pero vamos a ver, ¿salen demasiadas cosas de qué? ¿De las filtraciones a Luis Canut? ¿Te refieres? ¿Del Tibidabo? ¿De Mundo Deportivo? ¿De qué exactamente salen cosas del club? Claro, porque yo he visto al presidente Joan Laporta que en ningún momento ha tenido que ratificarte, ni después de ganar un título, ni después de no ganarlo, porque el presidente Joan Laporta ha sido honesto. ¿Cómo te va a ratificar? Si luego no sabe qué decisión va a tomar, si vas a seguir o no vas a seguir. ¿Cómo te va a ratificar? Porque para ellos eso es apoyar públicamente. No, eso igual es mentir. Y Laporta no ha mentido. Si hubiera dicho, Koeman va a seguir sí o sí, Koeman es nuestro entrenador, tal, hubiera mentido. Hubiera mentido. ¿Qué preferís? ¿Que mienta Laporta? ¿O que calle? Oye, es que no entiendo. Bueno, pues eso, que Ronald Koeman ha reivindicado el papel de sus futbolistas, tal, y ha dicho, hay que respetar más al entrenador y a los jugadores. En este club salen demasiadas cosas que no pueden salir, refiriéndose a las filtraciones. Es increíble, tú. Sí, seguramente que también ha sido Ricky Puch, seguramente. En esta última parte de la temporada no ha sentido la confianza, dice, del club, porque no hemos hablado del futuro. Tengo contrato y entiendo que por los últimos resultados haya dudas, pero creo que las cosas se tienen que hablar. Hombre, se tendrán que hablar cuando acabe la temporada y se haga un reconocimiento efectivo de las cosas de la temporada, de los pros, de las contras. No cuando al señor Ronald Koeman le apetezca. Es que no es el ombligo del mundo. Es que, de verdad, cada día intento decirlo más claro, pero más alto no lo puedo decir. Me puedo repetir y me puede salir un callo en la lengua de repetirlo. Respeto lo más grande a Ronald Koeman como historia de este club, pero hay cosas que se les van de las manos. No entiendo lo que dice. Koeman, con estas palabras, transmitió su malestar en el papel del club con Joan Laporta a la cabeza en estas semanas. No parecía demasiado triste después de la comida que tuvo con Joan Laporta, cara a cara, saliendo de ese restaurante. Joan Laporta sí que salía un poco más serio, pero Ronald Koeman estaba contento y feliz. Igual... Bueno, da igual, no voy a comentar nada porque... No he hablado con el presidente. Hablamos aquella comida y quedamos en hablar después de la temporada, así que seguramente hablaremos después del partido de mañana. Es que además Joan Laporta tiene como prioridad respetar públicamente e internamente como historia de este club a Ronald Koeman. Con lo cual, yo no entiendo en qué momento Ronald Koeman ha tenido falta de confianza o falta de apoyo. No me entra en la cabeza. No lo entiendo, disculpadme. Pero si quiere saber las cosas ya, tenerlas ya... También te digo. Yo si fuera Koeman y pensara que no se le ha dado confianza, aunque sea mentira, pero si él sintiera que realmente no se le ha dado confianza, que piense también por qué no se le ha dado confianza, quiero decir. Porque confianza él tampoco transmite con todos los movimientos y con todas las cosas que ha hecho durante los partidos. O sea, si hablamos de confianza, igual tampoco te la has ganado. Bueno, seguimos. Desde el primer día he dicho que quiero seguir y cumplir mi contrato. No me arrepiento de haber venido. Estoy contentísimo de estar aquí y ser entrenador de este gran club. Mi ilusión como persona ha sido siempre entrar algún día al Barça. Y es algo que siempre estaré yo, al menos como culé personalmente, agradecido el hecho de dejar su país y venir a entrenar al Barça en esta situación. De haberlo defendido muchas veces, sobre todo cuando estaba Tusquets como presidente interino. Y yo se lo agradezco. Incluso le agradezco que haya motivado en gran parte de la temporada a los jugadores y al final conseguir la Copa del Rey. Evidentemente. En blanco, si se va Koeman, no se irá. Hay otras cosas que efectivamente no hemos estado a la altura y hay que decirlo. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Es lo que dice Preguntado por si está preparando la próxima temporada. Estoy planificando la próxima campaña y hablando de altas, bajas con Ramón Planes y Mateo Alemany. Es mi trabajo y lo haré este último día. No sería bueno para el club empezar todo de cero cuando se sepa quién será el entrenador. Es algo que lo hago por amor a este club y por amor a mi trabajo. Bueno, pues ahí le aplaudo totalmente. En el vídeo de esta mañana lo he recalcado. Que esté preparando la próxima temporada. Que esté dando vacaciones, días de regreso, etc. No significa para nada que vaya a ser el entrenador de la próxima campaña. Claro que hago autocrítica. Dice, soy responsable de los cambios que se han hecho esta temporada, de las oportunidades a los jóvenes y de los momentos que no hemos estado. Bueno, jóvenes porque no ha venido Wijnaldum, ¿no? Me puedes culpar de todo, pero teniendo en cuenta todas las circunstancias no creo que haya sido una temporada mala. Pero tampoco muy buena. Bien Koeman ahí. Por fin le escuchamos hacer un mínimo de autocrítica. Un mínimo. Pero le hemos escuchado bien. Ya no solo hablaremos del penalti de Mendy Abregui totalmente inexistente. Me gusta. Creo que ha sido una temporada de bien. Bueno, yo no lo calculo así. Pero bueno. En agosto todos hubiéramos firmado, acabar ganando un título y pelear la liga hasta las dos o tres últimas jornadas. Sí, pero no es hasta el final. No es hasta el final. Hay que mirar las cosas y hacer balance en general. Efectivamente. Para los jugadores ha sido una semana difícil. Pero no es un tema de crítica, sino de respeto por ellos. Han hecho mucho por este club y el club por ellos. Y siempre hay un final para un jugador. Pero no lo digo que sea para estos. Han dado mucho al equipo esta temporada. Y es que así seguimos, ¿no? Pensando que un equipo que al final puede quedar cuarto en la clasificación debe, respeto siempre, pero debe seguir confiando en las vacas sagradas como hace Ronald Koeman. No. No. O sea, ha llegado un momento que basta. Hay quien dice, no, es que si hacemos la revolución vamos a quedar fuera de Champions. Pero vamos a ver si este año con las vacas sagradas hemos quedado o podemos quedar cuartos. ¿Qué me estáis contando? ¿Qué me estáis contando? Bueno, pues eso. Estas han sido, majos y majas, las declaraciones de Ronald Koeman en sala de prensa. Me ha gustado la mínima autocrítica que ha hecho. Me ha gustado, pero creo que ha habido temas que se le han ido de las manos, que ha venido calentito después de las palabras del otro día de Joan Laporta. Cuando al final Joan Laporta lo que hizo es dirigirse por fin a la afición del Barça. La afición del Barça necesitaba que el presidente le diera una explicación, que le dijera que va a haber cambios, que le dijera que va a haber una renovación. La afición del Barça y los socios necesitaban esa contundencia del presidente. ¿O es que no lo entiende Ronald Koeman? Escucha, temporada de bien, has ganado la Copa del Rey, pero has quedado 1 a 4 eliminado en Champions en octavos de final, que encima eso te queda, te quita un montón de pasta, un montón de dinero. Y como quedes cuarto en liga, ¿qué narices va a ser una temporada de bien? No, va a ser una temporada de mal, de mal, de regular, de regular tirando a mal. No bailemos aquí la serenata, ¿no? Porque claro, estamos hablando de que el Barça quiere entrenar a este gran club y tal. Pues si es un gran club, no es una temporada de bien. Si es un gran club, si es un club menor, pues entonces sí, es una buena temporada, ¿vale? Pero evidentemente, lo vuelvo a decir, un abrazo muy grande a Ronald Koeman por todo lo que ha intentado hacer y ha conseguido, pero es que lo que ha hecho hoy es un ataque al presidente, públicamente. Y eso del respeto a los jugadores, perdona que te diga, ya está bien. Porque aquí todo el mundo respeta a los jugadores que nos han dado tanto. Pero también critica que esos mismos jugadores que nos han dado mucho ya no están para jugar en un club grande como el FC Barcelona. Y que no se den cuenta ellos con todo lo que van ganando y por cómo económicamente está el club, que no se den cuenta ellos, a mí, personalmente, me revienta. Decir lo malo no es faltar al respeto. Y decir que para mí es lo mejor que se vayan, tampoco es faltar al respeto. Faltar al respeto es lo que seguramente habéis hecho en algunas ocasiones esta temporada y en las anteriores con la afición. Eso es faltar al respeto. Arrastrando este por Europa. Y ya no solo por Europa, sino porque hablamos siempre de que hemos perdido los dos partidos contra el Real Madrid, no hemos ganado ningún partido con el Atleti, vamos a ver, nos eliminó el PSG 1-4, que si la Juventus nos privó de la primera plaza después de no sé cuántos años en el grupo de Champions, pero es que luego el Cádiz nos ha quitado, nos ha quitado 5 puntos en dos partidos. Granada, cuando te podías poner líder, muchas cosas, que no hombre, que no. Así que respetad vosotros también a la que es vuestra afición. Twitch, Víctor Palacios Directos, like, suscribíos y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo que vaya bien.